Pero más importante hoy, el 4 de noviembre, yo necesito que ustedes hagan... ¡Arriba, tranquilo, el pueblo está contigo! ¡Arriba, tranquilo, el pueblo está contigo! ¡Arriba, tranquilo, el pueblo está contigo! ¡Arriba, tranquilo! Y yo quiero que sepan que yo siempre, siempre, siempre voy a estar con ustedes. ¡Arriba! Yo necesito que en estos 64 días y el 4 de noviembre, ustedes hagan lo que yo voy a hacer. Darme íntegro por Puerto Rico. Yo necesito que en estos 64 días y el 4 de noviembre, ustedes hagan lo que ocian va a ser. Darme íntegro por Comerío y por Puerto Rico. Y oiganme bien, en este momento histórico, solo hay una forma de darse íntegro por Puerto Rico y es dándose íntegro por el Partido Popular. ¡Una zona cruz, debajo de la pava, en las tres papeletas! ¡Vamos para adelante! Hoy suenan las campanas, saldrá una nueva voz. ¡Ya veo un Puerto Rico nuevo! Con ser y desesperanza, por fin salió el sol. ¡Ve cuenta de la Notre-Dame Unbreaking botón王 para el partido! Y con esta fiel para quenapri, le cesare aquí. ¡Aquí arrastra por el sí! ¡Aquí arrastra por el mío! ¡Aquí arrastra por el jour! ¡Aquí arrastra el día de 마음! ¡La diversión estamos siempre, siempre voy a estar con usted! ¡Aquí arrastra por el día de la semana! ¡Aquí arrastra por el día de la segunda깐 perfecta!